Sí, porque justamente nosotros vamos a volver a este libro de Luciano Medi que elegimos como base, ¿cierto?, bibliográfica para esta jornada de actualización, y si bien los conceptos que nosotras les vamos a presentar a lo mejor son un poco teóricos, van a poder dar sustento y los van a ayudar a ustedes a reconocer un montón de situaciones y de cuestiones que se fueron charlando en estos días. En primer lugar, vamos a volver a repensar estas dos cuestiones decisivas para la comunicación de la fe, que son su significado teológico y la cuestión del primer anuncio. Y como decía hace un rato Javier, ¿cuál es el problema mayor, cierto?, de la comunicación cristiana en el mundo contemporáneo? No es la falta de evangelizadores, porque si bien no somos todos los que podríamos ser en cantidad, somos muchos, sino, y todos tenemos este problema porque siempre surge en las charlas de formación, en todas las instancias, en todas las instancias, que nos falta más convicción en la transmisión del mensaje. El autor comienza diciendo que en realidad este también es un problema cultural, porque toda la cultura del siglo XXII y la del XXI tuvo una problemática común, que es la que algunos filósofos llamaron la crisis de los grandes relatos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una cultura donde se traían ciertos modos de comunicar las historias más vitales de la humanidad, que el cristianismo es uno de ellos, entra en crisis. Ya las personas no reciben de la misma manera esta comunicación de los relatos. Entonces, tal vez, uno de los problemas de la catequesis es que no se presenta, como dice el autor, como una evangelización que mueve el corazón. Él dice, seguramente no va a pasar en ningún lugar del mundo hoy que se llenen las librerías católicas esperando que salga un material, como pasa en todas las otras partes del mundo con la tecnología, o también con libros o con películas. Entonces, advertidos de este problema que es general, es que él va a tratar este tema de la comunicación del mensaje, tomando primero el aspecto teológico, ¿cierto? Y por eso vamos a entrar en la teología de la evangelización. Tomando siempre de base a Dei Verbum, vamos a recordar que hay una estrecha relación entre la revelación y evangelización. Es fundamental que nosotros tengamos en claro que primero la revelación comunica a Dios. Dios se autocomunica, Dios siempre primero, y nos introduce en la comunión consigo, también con los hermanos, y nos hace hijos en el hijo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta comunicación divina? Es introducirnos en su misterio de amor y entablar una relación personal con Cristo, que es la que nos va a permitir después tener nuestra relación personal con los hermanos. Y acá entramos ya en nuestro tema. ¿Cuál será la respuesta, cierto? ¿Cuál será la conversión personal profunda que va a llevar consigo hasta lograr este cambio progresivo de sentimientos y costumbres, que es lo que busca la evangelización, ¿cierto? Este adherirse a la persona y al estilo de Jesús. Por eso Medi dice que es acá donde comienza la tarea de la iglesia y de la catequesis. Él dice que la tarea de la comunicación eclesial es principalmente la del tradere, la del legado, ¿sí? Es un mensaje que nosotros lo traemos desde Jesús y que el mensaje es siempre el mismo del evangelio, pero el método tiene que ser actualizado. Y él hace mucho hincapié en esto de que antes de ser una acción exterior mediada por la iglesia, como es la catequesis, es esta acción interior que manifiesta la presencia del espíritu, ¿cierto? Siempre es una comunicación interna, pero que después va a tener alguna manifestación. Y que esa manifestación en la persona va a tener que ser interpretada por ella, pero también por la comunidad eclesial. Una cosita, Eugenia, te agrego ahí antes de que avances. Esto que vos pones en la diapositiva, que la unión con Cristo, la unión con Dios puede ser olvidada, desconocida y hasta rechazada. Volver a esto, ¿no? Es el don de Dios, que se da gratuitamente, amorosamente, que nos busca, que nos sale al encuentro como amigos, dice la Dei Verbum, y que el hombre tiene plena libertad para aceptar ese llamado o para rechazarlo. Porque Dios respeta la libertad hasta las últimas consecuencias. Como la parábola del sembrador, ¿cierto? El sembrador siembra, pero a lo mejor la palabra puede ser rechazada, puede ser tomada de una manera superficial, puede ser olvidada. Entonces, ahí comienza nuestra tarea. Y también es muy importante, también es muy importante, comprender, porque esta es, yo les diría, el gran objetivo del autor, comprender que hay una plena humanización en el mensaje que se da en la cultura, ¿sí? Y él va a tomar el tema de la inculturación durante toda su obra, y este diálogo con la cultura es también el que a nosotros nos va a comprender, que además de la naturaleza divina, de la comunicación, el mensaje divino viaja, viaja de otra manera, ¿no? Viaja a través de los hermanos, a través de la cultura, incluso a través de las otras religiones, de las otras confesiones cristianas. Recordemos a Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cuando habla de los semina verbi, ¿no? Estas semillas del verbo que están y están, y hay que reconocerlas también, porque ahí está Dios. Un poco lo que decía Pablo VI también, ¿no? La acción del espíritu en distintos círculos, incluso pensar, no pensar, que solamente actúa dentro de los límites de la Iglesia Católica, sino que el espíritu actúa en el corazón de los hombres, aún de aquellos que nunca han recibido el primer anuncio. Por eso, la tarea de la catequesis es siempre establecer este diálogo, este eco, entre lo que el espíritu dice en el corazón del hermano y lo que dice en el corazón del catequista. Entonces, ya podemos ir pensando cómo la teología de la catequesis estudia la naturaleza de la fe desde este punto de vista de la adhesión personal y de la conversión profunda. Ese es el fundamento para una lectura pedagógica de la respuesta, ¿sí? Primero Dios, que habla al hombre, luego el hombre que responde, y después la Iglesia que acompaña el proceso de esa respuesta de fe, y esto es la pedagogía de la fe, ¿no? Hoy había dicho Javier más temprano que la fe es una virtud teologal, y que uno la recibe y se infunde en el bautismo. No tenemos que olvidar tampoco nunca que la conversión es de naturaleza neumática, o sea, del espíritu, es obra del espíritu. Más allá de lo que sea una dimensión intelectual de la fe, una aceptación de lo que yo creo, va a haber siempre una lógica espiritual. Por eso, la teología de la catequesis siempre estará ligada a la antropología cristiana, y esta a su vez al misterio pascual. Porque fíjense, que ya lo decía Sacrosanctum Concilium, ¿no? Cómo debe mostrar que el misterio pascual se comprende, ya presente misteriosamente en la creación y en la persona, que es lo que después retoma Gaudium et Spes. Y nos parecía también lindo citar a Karl Rahner cuando explica que el acto de la fe tiene como tarea unificar a la persona, ¿sí? Se integran todas las dimensiones del hombre. Si la fe no integra su relación con el mundo, con los demás hombres y con Dios, y los unifica en Cristo, si esto no existe en la fe, bueno, falta alguna dimensión que deberemos acompañar para que pueda ser plena. Porque la fe funciona como una estructura existencial, pero sobrenatural, ¿ven? Volvemos. ¿Es fruto del espíritu? Sí. ¿Es presencia divina? Sí. Pero es también existencial. Es la libertad del hombre que adhiere, que adhiere. Entonces, sí. A mí que me gusta el entretejido, me gusta pensar que es entretejer la acción de Dios y la acción del hombre. Como una unión de dos libertades, ¿no? Un diálogo permanente, amoroso, en donde la persona humana se va transformando, se va configurando con los valores cristianos, con lo que Dios nos regala. Así es. Entonces, podemos concluir cuando hablamos de una teología de la catequesis, que tiene que apoyarse siempre en esta relación, como dice Laura, que es antropológica y espiritual, pero también se tiene que basar en el lenguaje bíblico y litúrgico. Es las dimensiones que hace un rato también nos recordaba Javier. Entonces, la persona responde y adhiere a una intuición que es un don del espíritu que ya está, ¿no? Y recordamos, esta intuición tiene una naturaleza de conocimiento, o sea, la cognitiva y otra de energía espiritual. Es importante que entendamos esto para saber que no siempre, para abrirse a la acción divina, es necesaria solamente una etapa de celebración. La celebración también necesita la aceptación de la fe y la aceptación de la adhesión a la persona de Jesús. Veníamos claro en esto y le robamos la idea al padre Puigar, él que dice que siempre cita a otros autores. Bueno, ahora lo vamos a citar a él. Cuando se presentó el Catecismo de la Iglesia Católica, me acuerdo siempre las presentaciones que él decía, la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica es como una sinfonía en dos movimientos. Los dos primeros, la fe y la celebración, es un movimiento descendente, es lo que Dios nos regala, nos da. Pero los dos segundos es un movimiento ascendente, es la respuesta. La vida cristiana y la oración es la respuesta del hombre a Dios. Entonces, tener presente siempre esto que es dinámico, es un ida y vuelta en donde nosotros nos vamos configurando y vamos siendo cada vez más plenamente humanos. Y cuando hablamos de catequesis y de cómo transmitir el mensaje, recuerden este título de este capítulo que era la comunicación del mensaje, no debemos olvidar la realidad objetiva de la fe, que es el mensaje, la persona y el misterio de Jesús de Nazaret. Medi vuelve mucho al Jesús histórico, y él nos invita a recurrir con más decisión y con más potencia a esta expresión, creer la fe de Jesús. Remitirnos a Jesús, o sea, el contenido que nosotros sabemos que debe ser cristocéntrico y que debe ser trinitario, pero remitirnos a la persona de Jesús. ¿Qué creía Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cuál era el estilo de Jesús? Y eso va a ser siempre, siempre nuestro faro, siempre va a ser nuestra ruta. Por eso vamos a ver más adelante que se pueden hasta plantear los itinerarios catequéticos y catequísticos desde esta perspectiva. Y también ahí recordar esto de que toda manifestación personal de fe, todo creo, se abre a un creemos, a un nosotros comunitario, a un nosotros eclesial. Entonces, bueno, ya habiendo repasado un poquito la teología y la antropología más básica de la catequesis, el autor toma ya más toda la parte de la evangelización y el primer anuncio. Él, en su obra, nos gustó también porque él se apoya ya en el directorio 2020 para la catequesis, entonces actualiza los contenidos, ¿no? Por eso nosotros hoy se los queremos compartir. Y ya este directorio confirma, ¿por qué confirma? Porque ya los otros también así lo decían, tanto en el de 1971 como en el 97, ya este era un concepto que lo tomaban, pero este lo reafirma con fuerza, ¿no? Que la catequesis debe pensarse como un servicio a la evangelización y a la nueva evangelización y también a la iniciación cristiana y formación. ¿Por qué? Como servicio a la evangelización, eso siempre fue así, porque la iglesia existe para evangelizar. Toma los conceptos de la nueva evangelización también porque amplía un poco también la mirada más cultural esto de la iniciación a la vida cristiana, no solamente una cuestión de sacramentos de iniciación, sino el acompañamiento en el proceso de maduración de la fe de la persona durante toda su vida, ¿no? Y esto incluye también la formación permanente. Fíjense que él dice, a partir de la perspectiva querigmática de toda la pastoral misionera, el querigma como un contenido transversal que si bien es el núcleo del primer anuncio, por supuesto, atraviesa toda la catequesis, y vamos a hablar de una catequesis intergeneracional, de una catequesis para toda la vida, el querigma no puede estar ausente en ninguno de esos momentos, ¿sí? Y para esto el directorio nos da tres grandes ámbitos. Este proceso de evangelización misionero, la acción misionera del primer anuncio, pero también, y acá vuelvo a lo que decía Javier en su primer charla de ayer, como una tarea contextual, ¿recuerdan? Si nosotros no estamos en el contexto del interlocutor y le vamos a mandar esta carta que él decía, que no va a tener un destinatario, porque no va a comprender el mensaje. Por eso ahí volvemos a nuestro título, que es la comunicación del mensaje. Y volvemos también a lo que vos decías al principio, que la crisis es hoy, que el mensaje que les damos, que es valioso de por sí, y es verdad, no es significativo para el hombre de hoy muchas veces, porque no sabemos comunicarlo. Exactamente. Y esto es por eso que no hay anuncio sin inculturación. Lo vamos a repetir varias veces, a manera de círculo, porque nos parece que es lo más importante en este tema de la comunicación del mensaje. Ya el Vaticano II hace 60 años buscaba este lenguaje nuevo para la comunicación de la fe, y fue principalmente la constitución dogmática Gaudion et Spes que lo profundizó con su principio del ayornamento, ¿no? Recordamos qué significa inculturar. Inculturar significa hacer entrar dentro. Expresa el reconocimiento teológico del valor de las culturas y las religiones para comprender mejor y enriquecer la misma fe cristiana. Entonces, inculturar la fe es contar el mensaje, transmitirlo con el lenguaje, con las expresiones, con los modos y los métodos de la cultura a la que pertenecen los interlocutores. Sí, volvemos a la categoría del diálogo, ¿no? No se trata de imponerle a una cultura los valores cristianos, sino de entrar en diálogo, porque en la cultura, en el contexto cultural, hay también valores que enriquecen la fe cristiana. Exactamente. Vamos a recordar lo que decía el Papa Francisco, ¿no? No hacemos proselitismo, no hacemos proselitismo con nuestra religión. Presentamos y proponemos un mensaje y una persona que es la de Jesús. Ahora nos gustaría, en algo un poquito a lo mejor más concreto, contarles qué piensa Medi de lo que podrían ser un itinerario de evangelización, o fíjense que están entre paréntesis, re-evangelización. ¿Por qué? No tenemos que olvidar toda la cuestión del segundo anuncio, ¿no? Nosotros vamos a evangelizar a personas que no conocen a Jesús, pero también vamos a evangelizar a bautizados alejados de la iglesia, a personas heridas que ya no tienen fe, pero que a lo mejor tienen la intención y sienten el llamado nuevamente. Para todos ellos está también la catequesis. Y este re, que lo pusimos entre paréntesis, ayer hablábamos, a mí a veces me costaba cuando se habla de re-evangelizar o re-iniciar, porque me sonaba a reformatear una computadora y que no quede nada en el disco. Y en realidad, en el corazón humano no es así. Siempre el espíritu está actuando. Entonces es re-de remover las brasas que están presentes para que el fueguito, lamentablemente nosotros acá en Argentina, esta imagen hoy nos trae un poco de angustia por los incendios que hay, pero lo vemos en esa situación, ¿no? Parece que se apagó todo, sin embargo, viene un vientito, se remueve un poquito y el fuego vuelve a surgir. ¿Sería ese el proceso de evangelizar a los ya bautizados? Claro, porque si fuese resetearlos, no sería lo que dijimos hace un ratito antropológicamente correcto. Siempre es la misma persona en sus diferentes procesos. Entonces, estos itinerarios, ¿a quién tienen que estar dirigidos? A todos aquellos que deseen profundizar la experiencia religiosa en un sentido espiritual primero, ¿sí? El objetivo, hacer el anuncio de la propuesta evangélica y ayudar en una primera y convencida adhesión a Jesús. ¿Y cuál podrían ser los objetivos y competencias globales? Fíjense esto, qué interesante, porque el autor hace mucho hincapié en la discusión espiritual de la persona. Ayudar a repensar la propia experiencia humana, ayudar a valorar las propias precomprensiones religiosas, después Laura nos va a desarrollar un poquito de eso, cómo estas representaciones con las que nosotros fuimos catequizados en nuestro momento vuelven o quedan fijadas en determinadas etapas. Ayudar en la valoración positiva de sí mismo, educar en la madurez de estas representaciones de Dios, o sea, si una persona quedó fijada en una etapa más infantil, cómo ayudarla a avanzar y madurar su fe. A contar para comprender de manera adulta las categorías del mensaje cristiano y desarrollar la adhesión a la fe de Jesús de Nazaret. La cuestión de la categoría de la fe adulta a nosotras nos parece muy importante porque se liga directamente a todo lo que es la catequesis con adultos que hoy es de la evangelización. No se ve en las diapositivas, perdón, no se ve en las diapositivas. una secuenciación, una progresión. Él nos propone estos, apoyar el conocimiento profundo de sí mismo, iniciar sanación de las propias heridas, de las resistencias, reconocer la presencia de Dios en la propia experiencia. Esto nosotros como catequistas podemos ayudar a decirle mira como Dios está hablando, las personas tantas veces nos cuentan, ¿no? las manifestaciones individuales que tienen de Dios, cosas que uno solamente sabe que Dios le habló, el catequista lo puede ayudar a reconocerlo. Evaluar y modificar estas propias representaciones no solo religiosas, miren, él dice también eclesiales, que es muy interesante porque también la iglesia es la que a nosotros de alguna manera nos mostró o nos muestra el camino. y también ahí reconocer que muchas veces recibimos sobre todo en la catequesis de adultos personas con experiencias bastante dolorosas que han sucedido en la iglesia. Entonces sanar todas esas heridas también. Adherir al proyecto y al misterio de Jesús, orientar las propias tareas vitales y entender que la evangelización ayuda a descubrir la maravilla de la continua presencia de Dios en la vida de las personas. A veces, como les decía hace un ratito, una presencia no consciente pero real. Y como les decía recién, a veces las incertidumbres religiosas son fruto de una catequesis infantil recibida, queda en un aspecto más devocional, más de índole mágico, ¿cierto? Y muchos adultos rechazan la fe porque se han quedado en esto de, bueno, le hice una promesa a Dios y no me la cumplió, recé y no me escuchó. Entonces, de ahí a pensar en un carácter no significativo del mensaje es donde la iglesia y la catequesis tienen que intervenir, ¿cierto? Y ayudarlo según la etapa de la vida en que está y con las categorías de su psicología evolutiva a continuar. Nos están mostrando un cartel, ¿cuánto tiempo nos queda, Marcelo? Sí, la cucaracha nos dice 10.30, ¿pero a qué hora terminamos? 10.45, bueno, entonces vamos a adelantar bastante. Me toca a mí reseñar los capítulos 9 y 10, estos dos temas tan importantes, ¿no? el acompañamiento y la amistagogia de la formación. A mí me resonaba mucho cuando empecé a leer el manual y volví históricamente a cuando hacíamos la presentación del directorio del 97 que yo me había hecho este cuadrito que a mí me sirvió muchísimo a partir del proceso evangelizador que Pablo VI hace en Evangelii enunciandi, ¿no? ¿Cómo empieza el proceso evangelizador? El testimonio de una persona después del testimonio se llama la atención del interlocutor viene el anuncio explícito, ese anuncio puede provocar o no, el otro tiene libertad, la adhesión a Cristo, el ingreso a la comunidad cuando la persona ya adhiere a Cristo en los sacramentos, entonces empieza el proceso de la catequesis y se inserta en la comunidad, se va convirtiendo en apóstol, vuelve a dar un testimonio y ahí vuelve vuelve a empezar. ¿Qué pasaba? La Evangelii enunciandi ubicaba la catequesis, hablaba de precatequesis en todo el primer tiempo y de catequesis simplemente en la preparación para los sacramentos. El gran paso que da el directorio del 97 es hablar de al principio catequesis querigmática, luego catequesis de iniciación a la vida cristiana que sería todo este proceso que no es solamente preparar a los sacramentos sino preparar para un estilo de vida cristiana y la catequesis de educación permanente. Aquel que se reconoce apóstol, inserto en una comunidad, evidentemente no puede abandonar los procesos catequéticos. ¿Qué pasa con la Evangelia Inunciante? Entonces lo reconocía como un momento, el directorio lo reconoce como una dimensión que acompaña todo el proceso, ¿qué pasa con el directorio del 2020? Da un pasito más y entonces va a hablar de la catequesis en su dimensión misionera y querigmática. De ahí surgen estos dos temas que plantea Mary. El acompañamiento y la amistagogia en la formación. Entonces, a mí me tocaron estos dos temas. Por supuesto, hablando del acompañamiento, la clave ahí es la conversión, la conversión personal que tiene que hacer aquel que recibe el anuncio para interiorizar la fe, sanando el yo de la criatura, pensando en esto que decía María Eugenia, ¿no? se produce una unificación de todas las dimensiones de la persona. Va surgiendo una personalidad cristiana que puede afrontar los distintos interrogantes de la vida y puede darle una respuesta según una vida cristiana, según el Evangelio. Pensemos en el proceso que hacía Jesús cuando invitaba a sus discípulos para que se fueran convirtiendo gradualmente en apóstoles, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que somos discípulos del único maestro que invitamos a otro al seguimiento de ese maestro a ser discípulos para ir convirtiéndose a lo largo de la vida en apóstoles mensajeros del alegre, alegres mensajeros como dice el Evangelio Gaudium, alegres mensajeros del Evangelio. En la clave acá, trabajando esta madurez de la fe nuevamente es la separación de la fe y la vida, como el mensaje de la revelación que puede ser aceptado o no, a veces ayuda a integrar la vida con el Evangelio y otras veces se produce este divorcio donde la fe va por un lado y la vida va por el otro y vemos tantos tantos ejemplos de este desdoblamiento si se quiere, tan dolorosos. Entonces, hay que trabajar dice Medi mucho en las características evolutivas de la religiosidad de una persona. Él acá hace como un proceso pensando que hay que superar el antropocorfismo de la primera infancia, esto de la mano de Dios y cómo considerar a Dios como un un hombre con todas esas conductas humanas, el animismo de la segunda infancia, este Dios que premio y castiga, el ritualismo, ese apego a las rúbricas y pensar que los ritos hechos de una manera determinada van a producir efecto y si no, qué va a pasar. El moralismo de la adolescencia, el qué hago, qué no hago, qué hay que hacer, qué se debe hacer, qué no, y esa resistencia que presenta el adolescente y este proselitismo también que él dice hay que superar esta idea de que es buscar adeptos, ¿no? Es vivir cristianamente para transformar la realidad según el Evangelio. fíjense cómo vuelve el autor a la importancia de que nosotros como catequistas conozcamos todas estas condiciones y características de las edades y de cómo se recepciona el mensaje espiritual y religioso. Es muy importante porque si no, nosotros podemos estar preparando de la misma manera la comunicación del mensaje a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un adulto mayor y ya vemos que no va a ser recepcionado igual. Entonces, por eso es la importancia de siempre abordar una formación que incluya a las ciencias humanas, ¿cierto? Y eso, por eso, nos parecía interesante recalcarlo. Y volver a esto, ¿no? Lo que decía María Eugenia, entender y reafirmar que la dimensión religiosa es parte de la personalidad. Le preguntaban al padre Javier si se puede pensar algún proceso o algún autor que considere la ausencia de Dios. Bueno, lo espiritual, lo religioso, es propio de la naturaleza humana. Esa aspiración a la trascendencia no se puede amputar en una persona. Entonces, la experiencia cristiana será esa decisión libre de tomar el mensaje cristiano que recibimos y apropiarnos de él para que nuestro proyecto de vida pueda dar testimonio de los valores del Evangelio. Eso es tener una vida cristiana, llevar una vida cristiana y avanzar hacia la madura de la fe que, por supuesto, nunca se alcanza como un podio donde nos dan un premio y ya está. siempre es un proceso dinámico. Vamos a apurarlo un poquito. ¿Y cuáles serían los factores que favorecen esa integración? ¿Cómo podemos reconocerlo, ¿cierto? Y cómo podemos favorecerlo. Bueno, Meri presenta estos, puede haber otros autores que presenten, pero él nos pareció que era bastante sintético y que abarcaba mucho, ¿no? Una adecuada instrucción religiosa, es decir, presentar los valores cristianos con una lógica interna. Por eso, siempre el catequista tiene que estar formado para poder armar la estructura, seguir un camino, un proceso sistemático. Una referencia continua a las situaciones existenciales del interlocutor. Volvemos a lo que decíamos antes, que haya una significatividad en la transmisión del mensaje. La relación entre los valores cristianos y la cultura, de vuelta, descubrir los valores que están insertos en las culturas y hacerlos dialogar con los valores cristianos, para lograr una síntesis de una acción pastoral que promueva el sentido crítico sobre las presiones del ambiente, dice Medi. Esto, cuando nosotros miramos un poco la cultura, un poco el antivalor o el combate a los valores religiosos con las verdades de la fe, bueno, no nos tenemos que parar en una postura apologética de encerrarnos en nosotros mismos y defender la fe, sino entrar en diálogo con aquel que piensa distinto. Y en esto el Papa nos invita, yo siempre uso varias imágenes que usa el Papa, ¿no? Él habla de tender puentes hacia el otro, de ser empáticos, de construir una casa en el puente, dice el Papa, que no se trata de yo vivo en una orilla y el otro en la otra orilla, entonces trato de cruzar por el puente, sino que mi casa esté en el puente, que yo esté permanentemente yendo hacia el otro, tratando de hablar. Y otra cosa más desafiante que el Papa nos pide es habitar las fronteras, o sea, no pensar la frontera como un límite que nos separa de los demás, sino como un hogar, como un lugar donde podemos habitar y compartir con el otro que no piensa como nosotros. Y que en el diálogo y en la escucha profunda, en la escucha activa, esto le gusta mucho a María Eugenia, uno encuentra puntos de encuentro seguramente con el corazón del hermano. Yo creo que acá hay dos pistas que nosotros como catequistas podemos tomar muy fuertemente, que es esto de lo significativo, qué es significativo para mi interlocutor. Yo tengo que descubrir eso, qué le interesa, qué va a escuchar, qué le va a importar y cómo lo llevo a la pastoral, cómo lo llevo a mis grupos de pastoral también, cómo mi escucha activa, ahora el sínodo nos dio esta herramienta tan importante y que ha dado mucho fruto y que recién comienza a darlo, que es la conversación en el espíritu, que nos permite a nosotros en nuestras comunidades pastorales de catequistas, de consejos pastoral parroquial, de cualquier ámbito eclesial poder realizar esta conversación profunda en el espíritu sobre todos los temas y nos permitan, por ejemplo, eso que decía recién, una presión crítica del ambiente, cómo llevarla a la catequesis. Por si nosotros decimos, por dar un ejemplo brusco, no al aborto porque no y el de enfrente el catequista nos va a entender, el sacerdote nos va a entender, pero el que vino a la catequesis dudoso, viendo qué hace y no lo va a entender y no lo va a comprender. Por eso es la importancia del diálogo y la iglesia nos está dando muchas herramientas para poder llevarlo a cabo. Este autor presenta de estos procesos como caminos espirituales y místicos, ¿no? místico porque actúa el espíritu permanentemente y en la espiritualidad él la toma en tres sentidos. Esto de que decíamos antes que es una dimensión psíquica interior de la persona, que no se puede decir que no hay una dimensión espiritual en una persona humana. El religioso que es la dimensión espiritual de la cultura y el cristiano. Esta experiencia espiritual de encuentro con la persona de Jesús que me transforma a mí personalmente pero además me compromete a transformar la realidad donde vivo. O sea que hace un uso en sentido amplio de la espiritualidad, ¿no? Ahí fui. Bueno, pasamos rápido. Si vamos a la teología clásica, a la teología clásica, podemos pensar este proceso es un camino como en tres movimientos, yo que hablaba de la sinfonía antes, ¿no? Pasamos de un primer creerle a Dios, creer lo que revela por su gracia, que es esta confianza, mira, yo confío en lo que Dios me dice y le creo, el fidescuad dice la teología clásica. Pasar a, al fidescuad, a creer lo que la iglesia enseña, que serían los contenidos, a veces nosotros ponemos demasiado el acento en esta dimensión, para llegar a lo más importante que es el credere in Deu, el abandono filial, ponernos en las manos de Dios y dejarlo que Él nos muestre el camino. Esto es lo más difícil. Tenemos ejemplos de santos, tenemos ahora cercana a Mamantula, ¿no? Como ella, en un momento de oscuridad, los jesuitas que la habían formado a ella desaparecen y ella toma la aposta. Seguramente se abandonó totalmente en las manos de Dios y lo dejó hacer. No se escucha. No se escucha. Están muteadas, chicas. Bueno, seguimos, pasamos, pasamos. Sí, no nos reta Marcelo. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Se corta? No se escucha. No, no se escucha. Ahora sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Entonces, se trata de un itinerario para llegar a la madurez de la fe. Una vez aceptado este primer anuncio, esto ya lo dijimos, pero lo volvemos a reafirmar, ¿no? Si la persona libremente adhiere al mensaje, las comunidades van ofreciendo distintos caminos para acompañarlos a la madurez de la fe. La finalidad de este itinerario es que esa persona se vaya insertando en la comunidad. Y acá entramos en el segundo tema rápidamente, que es la mistagogia de la formación. Medi presenta esta palabra tomando el espíritu del catecumenado. El catecumenado antiguo, luego que el cristiano era introducido en el bautismo, en los sacramentos de iniciación, entraba en un periodo de mistagogia, que a mí me gusta pensarlo como, vieron cuando uno tiene una fiesta que es muy sentida y que uno la disfruta un montón, lo mejor de esa fiesta es el otro día. No solo comerse todo lo que sobró, sino tomar mate con los sanguchitos, sino volver a viste lo que vivimos con fulano, viste lo que pasó con tal, viste qué alegría tal cosa. Bueno, en este caso el catecumenado antiguo tomaba esto. Y Medi toma esta palabra de la mistagogía para pensar en la formación. Entonces dice que estos pasos que recorrimos antes de educar la autenticidad de las representaciones, reconocer la práctica de Jesús para adherir a ella, para actualizarla al momento que vivimos, reconocer los signos de los tiempos, todo esto que decíamos antes tiene que ver con este ritmo mistagógico donde el espíritu tiene el protagonismo. ¿Hay preguntas? Ah, que escriban las preguntas en el chat, me dice el padre Javier. Sí, sí. Vayan escribiendo porque ya estamos terminando porque Marcelo nos pone carteles por el otro lado que nos vuelven locas. Otra la cucaracha. ¿Qué dice? Diez minutos. No sé, bueno, no importa, nosotros seguimos. La teología... Bueno, entonces, diez minutos. Vamos a tratar de hacerlo antes. Entonces, la teología va a poner el acento en los contenidos para transmitir en relación con la cultura. La catequética va a reflexionar sobre estas condiciones pastorales y personales necesarias para esa tarea pedagógica. Esto nos lo explicó muy bien Javier, así que vamos a adelantar. ¿Qué toma Medi del catecuminado antiguo? No se trata de volver a instalar el catecuminado antiguo. Bueno, el apunte que nosotros les vamos a dejar, vamos a ponerles entero la cita del directorio, que es el número sesenta y cuatro que Medi toma, pero él toma estas acentuaciones del catecuminado. El carácter pascual, el carácter iniciático, o sea, el centro es el misterio pascual y esta iniciación a la vida cristiana, este proceso en etapas. Carácter litúrgico, ritual, simbólico, cada etapa, un paso de una etapa a la otra lo marca el rito, el símbolo. El carácter comunitario, carácter de conversión permanente y el carácter progresivo de la experiencia formativa. Es un proceso dinámico y un progreso que se va dando paso a paso y hay que acompañar al ritmo de cada persona porque no todos tienen el mismo ritmo. Y acá permítanme recoger, Medi no lo conoce, pero nosotros sí, el Juntos para una Evangelización Permanente que tiene esta definición de catequesis para mí es la más lograda que yo he visto siempre y la cito en mis clases. La catequesis es un camino de crecimiento y maduración de la fe en un contexto comunitario eclesial que da sentido a la vida. Primer punto. Por medio de la catequesis todos los hombres pueden captar el plan de Dios Padre centrado en la persona de Jesucristo en su propia vida cotidiana, lo que decíamos de reconocer el paso de Dios por la vida. Y además descubrir el significado último de la existencia y de la historia, a la luz del mensaje uno puede ir descubriendo por dónde va el progreso, el proceso que Dios quiere, el reino que Dios nos propone construir. ¿Qué es entonces esta vida cristiana? Lo vamos a sintetizar. Vida sacramental, vida moral, vida en el espíritu, la vida espiritual como existencia cristiana, el ejercicio de las virtudes teologales, esto lo decía Javier, la vida bautismal, llevar a fondo esta misión que uno recibe en el bautismo, ser hijos en el hijo y transformar la realidad con la gracia del bautismo. Algo así sería lograr un momento bastante adecuado de la madurez de la fe, ¿no? llegar a estas características de la vida cristiana. Claro. Un poco son las dos partes del catecismo, ¿no? La vida cristiana y la oración. Exacto. Si uno logra eso. Bueno, y lo que dice Medi, Medi pone el acento en la formación en competencia, ya el padre Alejandro nos habló de esto. Piensa que competencia fue un término que surgió del ámbito laboral, ¿no? Buscaba empleados competentes, empleados que fueran eficaces. Con ciertas habilidades. Claro. No es esa, si se quiere, la acentuación que le damos nosotros cuando hablamos de competencias de la vida cristiana, porque la eficacia no la ponemos nosotros actuando, sino que la pone el espíritu cuando nosotros los dejamos actuar en nuestro corazón. Entonces, ¿qué competencias, qué cinco competencias Medi propone? Ser capaces de una lectura personal del evangelio. No leer el evangelio como un loro, sino leerlo desde la propia vida, ¿no? Hacer dialogar del evangelio con la propia vida. Un poco lo que decía Monsignor Angelelli, ¿no? Uno ídolo en el evangelio y uno en el pueblo, en la vida. Ser capaces de compartir esta fraternidad comunitaria y de promoverla. Somos hijos en el hijo, en el hijo, hermanos entre nosotros. Acá, la Fratelli Tutti que nos da un camino para seguir. Ser capaces de ministerialidad. Venimos hablando esto desde la institución del Ministerio del Catequista, ¿no? Entender un poco lo que es colaborar, lo que es la corresponsabilidad y lo que es la participación. el servicio en bien de la comunidad y acá me viene el ejemplo tan chistoso del querido Jorge Truco que hacía la diferencia, ¿no? La vaca colabora dando la leche porque alguien la ordeña, pero el chancho colabora dándonos el jamón porque da la vida. Entonces, ahí está la diferencia entre colaborar, que no es lo que el laico tiene que hacer, sino ser corresponsable, dar la vida con el otro, ser capaces de dar testimonio y servicio al reino y ser capaces de celebrar la fe en comunidad. No se escucha. ¿Estamos? Les vamos a dejar igual el power completo y vamos a las preguntas. Sí, vamos a pedirle que en estos minutitos que nos quedan, por favor, hagan sus preguntas a través del chat. Dos preguntas solamente para poder terminar a las once. Por favor. Agradecemos a Laura, a María Eugenia y al padre Javier también que nos está ayudando ahí con la parte del MIT para que podamos tener la transmisión. Le pedimos disculpas porque tenemos algún problema con el audio que vamos a tratar de solucionarlo. Así que todo lo que ustedes pueden tener en www.isca.org.ar dice Cristian Curia Medi menciona ser capaces de escuchar y comprender la palabra de Dios tanto en el libro de Medi como en otros autores se hace hincapié en las mediaciones de la palabra de Dios. ¿Se sabe los motivos? Se ha dejado de hacer hincapié dice no hace hincapié claro no directamente la palabra es el centro y el núcleo del mensaje la mediación eclesial va por parte nuestra pero la palabra es el núcleo del mensaje. A ver yo no entiendo muy bien a dónde apunta Cristian siempre es muy filoso con las preguntas pero yo entiendo que cuando Medi habla de mediaciones de la palabra es los caminos que nosotros podemos proponer para que se apropien del espíritu de la palabra estos caminos que vamos intentando proponer sobre todo a los adultos ¿alguien más tiene alguna pregunta por favor? Les agradecemos a ustedes ahí nos dice el padre Diego que se entrecortó le pedimos disculpas vamos a tratar de solucionarlo para la tarde que tenemos las jornadas de formación en pastoral educativa ERE y catequesis escolar esperamos un minutito más si no les damos las gracias a ustedes también por querer participar por querer estar acá en esta mañana a ver ahí ponían hay mucho para procesar sí pensar el acompañamiento pensarnos a nosotros como compañeros de camino de nuestros catecúmenos de nuestros interlocutores sin duda es lo más desafiante y pensar los procesos formativos con esta lógica de la amistagogia de ir avanzando comunitariamente y profundizando como si fuera algún espiral que uno va llegando cada vez más a fondo sabiendo que el fondo nunca llega creo que también es un desafío gracias cristian sí parece que te contestamos sí sí compartimos el fanatismo por la definición del GEPO recuerden que todo todo lo que hoy con la URI quisimos compartirles forma parte a lo mejor una cuestión un poco más teórica pero que es el sustento de nuestras praxis así que bueno muchas gracias a todos nos seguimos encontrando en estas jornadas tan lindas desde otro lugar y les damos gracias por haber compartido con nosotros que tengan buena jornada nos vemos Dios mediante mañana muchas gracias gracias a todos